Justamente a Álvarez Máinez el día de hoy, después vaya hablando de este discurso, de estas quejas críticas y de estamos en medio, ustedes son malos, pero ustedes también y nosotros somos los buenos. Una diputada pues cuestionó a Jorge Álvarez Máinez por lo que está pasando en Jalisco. Recordemos que los dos estados, si quieren llamarles fuertes, ¿no? O quieren verlo así. De Movimiento Ciudadano, los que gobiernan Jalisco y Nuevo León. La neta es que no sé cuál está peor. Pero Jalisco tiene una grave crisis de desaparecidos. Y hay una nota, que la pasábamos la otra vez, de una que fue esposa o exesposa de un exmagistrado, que está haciendo una huelga en Jalisco. Porque el exmagistrado habría abusado de su hija. Esta esta mujer, su exesposa evidentemente presenta una denuncia y todo, pero resulta que el señor es exmagistrado. Y hubo una primera huelga en donde Enrique Alfaro se acerca a ella y le promete que la va a ayudar. Y entonces llegó el abandono, se nos olvidó todo, no hizo absolutamente nada. Y a partir de ahí otra vez entró en huelga esta esta madre esperando que ahora sí le vayan a cumplir. Y una diputada de Morena justamente hizo este cuestionamiento a Jorge Álvarez Maynés por los casos sobre todo de Jalisco desaparecidos y cómo es que movimiento creo que aquí queda muy queda claro en la respuesta de Jorge Álvarez Maynés que aparte ni siquiera responde como debería. que no tienen el control como presumen tenerlo. ¿No? Presumen tenerlo. Aquí me abusó de la sobrina. Presumen tenerlo pero en realidad no es así. Jalisco tiene una grave crisis de personas desaparecidas o las clandestinas al por mayor. Jalisco sigue un estado sigue siendo un estado que no resuelve sus problemas de seguridad y tienen a un gobernador tirano que dice que él puede solo porque no quiere que nadie le diga qué hacer. Entonces quiero que ahora vean cómo Jorge Álvarez Maynés se enfrenta a esta pequeña dosis de realidad en una respuesta o en una pregunta bastante respetuosa pero más realista sobre el papel de Movimiento Ciudadano que yo insisto si Movimiento Ciudadano fuera el partido fuerte que dice porque presumen ser la segunda fuerza política de México si realmente fueran ese si estuvieran realmente en ese lugar Movimiento Ciudadano hoy estaría haciendo lo que hace el PRI-PAN-PRD porque a estas alturas ya tendrían candidato y no lo tienen porque no tienen un candidato que realmente vaya a competir hasta este momento con cualquiera de los dos vaya ni siquiera tiene un candidato que pueda competir con el PAN-PRD recordemos que la tirada estrategia política y Movimiento Ciudadano sabe su realidad es que no va a ganar la presidencia pero su tirada es quedar como una segunda fuerza política en el proceso electoral para poder confirmar la narrativa que están manejando desde ahorita porque dicen que en sondeos y careos ellos ya están en la segunda fuerza política como no los han mostrado lo único que les queda es comprobarlo en el proceso electoral por ende lo que Movimiento Ciudadano está haciendo es buscar un candidato no que compita con Morena ojo que compita con el PAN-PRD la vara está más baja pero aún así si son incapaces de tener un perfil que le pueda echar competencia al candidato candidata del frente como esperan en algún momento cumplir o demostrar que son la segunda fuerza política del país eso no pasa entonces quiero que ustedes vean esta pequeña dosis de realidad que le toca al diputado Jorge Álvarez Maynez sortear en esta pues en esta sesión hay dos minutos diputado para contestar gracias diputado además de renunciar en Jalisco al recurso para la búsqueda de desaparecidos y también a la búsqueda de desaparecidos que hace Enrique Alfaro me queda claro que ya llegaron entonces a un acuerdo con Dante Delgado para ir en apoyo a una candidata ¿es correcto? Adelante diputado dos minutos para contestar gracias no no entendí muy bien la la pregunta pero no en Movimiento Ciudad no hay un diálogo democrático en el marco de la ley por cierto aprovecho para referirme a la reforma constitucional que se hizo en Jalisco y felicitar al Congreso del Estado de Jalisco que le dio autonomía verdadera al Poder Judicial que el presupuesto del Poder Judicial va a estar determinado por una fórmula que no se va a negociar que no va a tener una interlocución política un manoseo eso debería de suceder a nivel federal el Poder Judicial debería de tener presupuesto suficiente se habla de despilfarro de excesos de los sueldos de los magistrados el verdadero despilfarro es precisamente el que tiene hoy sometido y asfixiado a la vida pública de México a la clase política y en el caso de el problema de las desaparecidas y los desaparecidos en Jalisco no me gustaría inscribirlo en el terreno del electoral yo incluso en esos temas siempre le he ofrecido a la diputada Márquez una interlocución genuina seria en lo que se pueda contribuir porque creo que no se merecen las víctimas de este país ese juego político electoral que disfrazado de una preocupación o de dolor la verdad hace todo lo contrario lucrar con su dolor con su justa con su justo hartazgo y con el problema gravísimo que tenemos en este país que es una crisis humanitaria a nivel nacional y por supuesto en Jalisco que yo creo que debemos de enfrentar desde otro lugar este diputada sé que no es la respuesta que esperaba pero no puedo por respeto a las víctimas vincular ambos temas el tema político electoral y el tema de las víctimas de Jalisco gracias y a la diputada Márquez pues a ver si el hecho que Enrique Alfaro hubiera renunciado a este presupuesto para buscar a los desaparecidos significaba que ya habían pactado con alguien porque normalmente no es que si Alfaro tiene una necesidad si el estado de Jalisco porque no es Alfaro si el estado de Jalisco tiene la necesidad de buscar gente y estamos viendo que no puede y existe un presupuesto para incrementar los esfuerzos para buscar a los desaparecidos y Enrique Alfaro lo rechaza entonces la pregunta es ¿por qué? es un tema político es un tema de estrategia ¿qué pasa? ya pactaron con alguien ya tienen un acuerdo o ¿qué es lo que está pasando? y ahí pues es cuando Jorge Hárez Maynes dice que no entendía a qué iba eso pero que los temas relacionados con desaparecidos y con estas tragedias pues deberían estar fuera de lo electoral pues ojalá lo escucharnos del PRIPAN PRD porque eso simplemente no ha pasado y bueno se los olvida porque cuando tienen que ver con niños con cáncer y medicina entonces les olvida lo que dicen porque ahí sí va de nuevo